Hola, bienvenidos a otro vídeo. En este vamos a deducir rápidamente y muy brevemente la ecuación de Schrödinger, pero en general. Bueno, cuando digo en general me refiero a lagrangianos del tipo energía cinética menos un cierto potencial que depende de X. Entonces, para hacerlo rápido y para no repetir cosas, os he puesto aquí un poco los pasos previos. Entonces, nosotros habíamos visto en el capítulo 21, justamente en el tiempo 21-10, habíamos llegado a esta expresión, que era que la función de onda en un tiempo inmediatamente posterior a 1t, tenía esta expresión, que estaba relacionado con la misma función de onda, pero un tiempo anterior. Entonces, esto lo habíamos obtenido a partir de un lagrangiano que solo tenía energía cinética, o sea, que era una partícula libre. Claro, ahora, ¿qué tenemos? Pues si repitieramos los cálculos, veríamos que nos daría exactamente lo mismo esto, excepto un término aquí que corresponde precisamente a añadir un potencial. Fijaos que, bueno, el menos y la V es porque aparece menos V, y luego el Epsilon se debe a que esto, la integral la aproximamos a una serie, y ahora, digamos, añadimos el Epsilon por un sumatorio y tal. Y como aquí estamos considerando un solo paso, por eso el sumatorio desaparece y queda solo Epsilon. Bueno, si seguisteis con atención al capítulo 21, entenderéis por qué solo aparece una Epsilon y no aparece un sumatorio, porque estamos solo en un paso de tiempo. Entonces, para el siguiente paso, se hacen los mismos cálculos exactamente que en el capítulo 21, lo que pasa es que añadimos este factor aquí. ¿De dónde viene este factor? Pues este factor viene de hacer la siguiente aproximación, que es que elevado a algo donde este algo es pequeño, se puede demostrar que esto es aproximadamente 1 más esta cosa, siempre y cuando esta cosa tienda a 0, es decir, que sea muy pequeño. Entonces, esto siempre es verdad. Esto es justamente lo que acabo de hacer. Entonces, ¿es verdad que esto es pequeño? Bueno, perdón, ¿es verdad que esto es pequeño? Bueno, H barra es una cosa muy pequeña, correcto, pero es una constante, la I es otra constante, esto tendrá, digamos, valores definidos que no se van al infinito, por lo tanto, Epsilon, cuando sea lo suficientemente pequeño, porque puede ser tan pequeño como queramos, de hecho, va a ser 0 al final de todo. Esto quiere decir que, efectivamente, como todo lo demás está acotado o finito, por lo tanto, podemos utilizar esta fórmula, y esto es lo que viene a decir aquí, 1 más esta cosa. Esta cosa es I partido H con el menos Epsilon V, o sea, tal cual. Esto es el factor extra que aparece. Y fijaos que lo podemos sacar fuera de la integral porque la variable de integración es eta, y aquí no hay ninguna eta, digamos, ¿no? Entonces, esto, en concreto, esta fórmula está en el capítulo 21, en el tiempo 32-46, y nosotros añadimos esto rojo ahora. Más adelante, en el capítulo 21, cuando calculamos cosas y calculamos la C y todo eso, en el capítulo 30, ahí, en el tiempo 38-15, tenemos esta expresión, excepto esto rojo, que es lo que se añade ahora. Entonces, sigo a partir de aquí, ah, bueno, y vimos que en el capítulo 21, al final, cuánto valía la C, y si sustituimos la C aquí y aquí, y calculamos todo esto, resulta que esto da 1, y esto da, uy, aquí me falta un Epsilon, perdón. Bueno, pues vimos que esto daba 1 y esto daba esta cosa de aquí, y seguimos haciendo. Bueno, entonces, una vez teníamos esto, lo que hacíamos era desarrollar esto un poco y comparar términos. Entonces, veamos, como esto va a ser 1, ya lo borro directamente. Y esto, como va a ser esta expresión, ya la pongo directamente también. Por tanto, será ih barra 2m Epsilon, que multiplica esto, y esto es el 1 que hay aquí. Muy bien. Ahora, lo que tenemos que hacer es desarrollar esto un poco, bueno, esto lo dejamos así, un segundo, voy a poner en un colo que se vea mejor, esto lo dejamos así un momentito. Y ahora vamos a ver, vamos a desarrollar esto un poco para ver en qué orden nos queda. A ver, si hacemos este 1 por todo esto, pues da todo esto. Y luego, si hacemos esto por esto más esto por esto, pues lo primero que nos queda será el menos y vh barra Epsilon por la función de onda. Y ahora fijaos que, como aquí tenemos una Epsilon y aquí tenemos Epsilon, va a dar algo del orden de Epsilon al cuadrado, que como ya viene siendo costumbre en este tipo de aproximaciones, lo despreciamos. Por lo tanto, ¿qué queda? Pues queda lo que ya dijimos en el capítulo 21. Si tenemos una cosa más Epsilon por otra cosa aquí, y aquí tenemos una cosa más Epsilon por, no sé qué figura poner aquí, voy a poner un pentágono, pues en este tipo de ecuaciones, como tiene que ser válido para todo Epsilon, y esto implica que esto tiene que ser igual a esto, y esto tiene que ser igual a esto. Efectivamente, esto y esto es lo mismo, como ya vimos en el capítulo, por tanto, fantástico. Y luego, lo que acompaña aquí a Epsilon tiene que ser igual a lo que acompaña a Epsilon. Lo que acompaña a Epsilon aquí es este término, y lo que acompaña a Epsilon es todo esto, y H barra 2M menos I, pues el potencial, H barra I, Epsilon. Muy bien, y ya lo tenemos. Ahora, para ponerlo en la forma estándar que se encuentra en los libros, lo que hacemos es multiplicar todo esto por IH a ambos lados. Esto es simplemente una convención. Bueno, además es una convención muy útil. Vale, pues entonces, I por I será menos, el H barra de extra hace un H barra cuadrado aquí, el 2M, en la segunda derivada parcial con respecto de X de la función de onda, el I que hemos multiplicado será un menos uno, con este menos es un más, y esta H barra se va porque hemos multiplicado toda la ecuación por H barra. Y esto definitivamente es ya finalmente la ecuación de Schrödinger general. Cuando digo general, me refiero para lagrangianos que sean de la forma un medio de la masa por la velocidad al cuadrado menos un cierto potencial. O sea, si los lagrangianos son de este tipo, esta es la ecuación diferencial de Schrödinger completamente o bastante general. Y esto sí que ya podemos decir que es la ecuación de Schrödinger que incluye el 80% de los casos prácticos de la mecánica cuántica no relativista. Gracias por ver el vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!